Hey que tal amigos, yo soy Medel de Blue Wave Records y continuamos con nuestra serie de ingeniería de audio para principiantes. Hoy es el turno de las interfaces de audio, te voy a hablar un poquito de ellas. Así que si estás listo, ¡comencemos! La interfaz de audio es la encargada de convertir una señal analógica a digital y viceversa, una señal digital analógica. Es decir, va a captar impulsos eléctricos generados por un micrófono o algún instrumento y convertirlos a un lenguaje que la computadora pueda interpretar. Y al revés también, convertirá la información generada por la computadora en impulsos eléctricos para que nosotros la podamos escuchar a través de nuestros audífonos o monitores como sonido. Existe una gran variedad de interfaces con dos entradas, cuatro entradas, ocho entradas, etcétera, etcétera. Y también con el número de salidas que tú quieras, con el que te puedas imaginar. Las entradas son importantes porque éstas te dicen cuántos instrumentos o micrófonos puedes grabar al mismo tiempo. Y dependiendo del trabajo que hagas, vas a querer comprar una que se adecúe a tus necesidades. Pero esto no es lo único que va a diferenciar una interfaz de otra, también lo van a hacer la calidad de sus componentes y su capacidad de muestreo. Te explico. Las interfaces, como ya te mencioné, son utilizadas para grabar y generalmente van a incluir algunos preamplificadores. Dependiendo de la interfaz, estos preamplificadores van a cambiar. Hay algunos que son más ruidosos, otros menos ruidosos, otros te van a dar más potencia, etcétera. Algo que vas a buscar en una interfaz es que tenga la capacidad de recibir una señal tanto de un instrumento como de un micrófono. Generalmente todas las interfaces pueden hacer esto, pero es mejor informarte muy bien antes de hacer cualquier tipo de inversión. Vas a poder darte cuenta si son capaces de hacer esto porque tienen unos conectores que son así. Estos conectores son conocidos como combo porque pueden aceptar un cable TS que es de instrumento y un XLR que es para micrófono. Algunos micrófonos necesitan de phantom power. Si no sabes qué es esto, te dejo aquí arribita uno de nuestros vídeos donde le explicamos desde cero todos los micrófonos. Las interfaces de audio generalmente van a poder darte este phantom power para que puedas utilizar tus micrófonos de condensador favoritos. En donde también hay diferencia entre interfaces es en la calidad de muestreo y te lo voy a explicar rapidísimo. La frecuencia de muestreo nos dice cuántas muestras se van a tomar de una señal cada segundo. La más conocida y comúnmente aceptada como estándar son 44100 hertz. Pero últimamente se ha hecho muy popular tener una interfaz que sea capaz de grabar con una frecuencia de muestreo de 48000 o incluso de 96000 hertz. Esto se debe a que mientras más alta sea la frecuencia de muestreo, la representación de la señal va a ser mucho más fiel, como lo muestra esta imagen. Existen interfaces que no tienen preamplificadores y éstas están pensadas para utilizarse en estudios profesionales porque así vas a poder comprar diferentes marcas y tipos de preamplificadores que te van a dar texturas distintas. Las interfaces están pensadas para que al final tú puedas conectar unos monitores de estudio o audífonos. Y sin duda para poder conectar tus monitores está bastante claro, tu computadora no lo puede hacer directamente. Pero ¿por qué conectarías ahí tus audífonos si tu computadora tiene un puerto de audífonos? Bueno pues existen audífonos de gamas altas o que están pensados específicamente para tener una mayor impedancia. Esto significa que van a necesitar más potencia para poder sonar en todo su esplendor. Y esto es algo en lo que te va a ayudar la interfaz. Finalmente la interfaz también se encarga de quitarle todo el peso de tener que hacer la conversión analógica digital y viceversa a tu computadora. Todavía existe muchísimo que explicar acerca de las interfaces, pero este vídeo te debe de servir como un muy buen punto de partida y darte las bases para entender todo lo indispensable acerca de las interfaces de audio. Escríbeme aquí abajito en los comentarios si te gustaría una segunda parte de este vídeo y también por qué no cuál es tu interfaz de audio favorita. Recuerda que en Blue Wave Records vas a poder grabar, mezclar y masterizar de forma profesional toda tu música para que la puedas compartir con todo el mundo. Espero que este vídeo te haya sido de muchísima utilidad. Por favor si te quedaste con alguna duda escríbeme aquí abajito y con muchísimo gusto te la voy a responder. Si te gustó este vídeo, manita arriba, si te encantó, pero sobre todo si te ayudó, aprieta ese botón de suscribir. Te dejo nuestras redes sociales en la descripción de este vídeo. Yo soy Medel y nos vemos en el próximo. Bye! ¡Gracias!